Estos cachorros tienen siete días de edad. Necesitamos un perro que sea autónomo. Le enseñamos cómo trabajar, pero que él haga el ejercicio solo. Me estoy preparando para una misión. Que lleva la cabeza va a ser el perro para evitar de pronto un posible atentado terrorista. Acá estamos aproximadamente a unos 150 metros de la refinería ilícita. ¡Suscríbete al canal! ¡Choca! ¡Choca! Bueno, Choca es muy hiperactiva. Siempre quiere estar jugando. Es muy atenta en el patrullaje. Confiamos mucho en ella. Ella siempre está pendiente en su trabajo, en lo que tiene que hacer. Y lo que me gusta de ella es que tiene una energía muy grande. Siempre está con esa actitud al servicio. ¡Eso es el niño! Es la que siempre nos da la seguridad para ingresar al área. Se ha convertido en un gran apoyo y siempre está conmigo. ¿Cierto, Choca? ¡Vamos! ¡La pelota! ¡Trégala! Choca. Labradora Retriever. Cuatro años. Detección de explosivos. Durante cuatro meses, Choca recibió instrucción en la Escuela de Guías y Adiestramiento Canino y se le adjudicó al patrullero González, con quien lleva ya tres años trabajando. ¡Pega la pelota! ¡Eso es! Estoy preparando para una misión con Choca. Ir a destruir una refinería ilícita. En Colombia, las bandas criminales esconden minas antipersona en los alrededores de las refinerías artesanales. Para evitar caer en ellas, la ayuda de los perros de detección de explosivos es vital. El petróleo que usan en estas refinerías es robado de los oleoductos para el procesamiento de la cocaína. Vamos a hacer inspección de arma, entonces, por favor, con todo, suscila la carrera vertical. Quitar el cargador. Desasegurarle el arma. A. Un. Colocar el cargador. Descansen. Listo, muchachos. Vamos a formar personal a discreción. Para el día de hoy, vamos a hacer un desplazamiento. Verificación de una refinería artesanal. Le recalco al máximo las medidas de seguridad. Quien lleva la cabeza va a ser el perro. Choca va a ser la encargada de verificar los tramos para evitar de pronto un posible atentado terrorista, ya sea con explosivos. En el momento que lleguemos allá, es de vital importancia tener pendiente la perrita como guía de nosotros y para evitar cualquier situación. Listo, vamos al embarque de las tanquetas, por favor. Para detectar las minas, la Policía Nacional de Colombia encontró en los perros como Choca su mejor aliado. Los perros tienen los sentidos del olfato y del oído mucho más desarrollados que los humanos. Pero para convertirse en perros policías, los caninos necesitan un entrenamiento que les permita cumplir con su labor sin poner en peligro su vida. Su entrenamiento comienza con estimulación temprana. Estos cachorros son hijos de perros de la policía. Sus padres son seleccionados gracias a sus habilidades. Pero la herencia genética no garantiza su buen desempeño. Para ayudarlos en su desarrollo, reciben una novedosa técnica desde los primeros días de nacidos. Biosensor, o estimulación temprana, es el programa más reconocido para la estimulación neurológica de los cachorros. El Biosensor se realiza desde los tres a cinco días de nacido y se realiza durante catorce días. El Biosensor a los cachorros no les duele y cada ejercicio tiene que durar entre tres y cinco segundos. Y se realiza solamente una vez al día. El ejercicio tiene que ser muy rápido para no sobreestimularlos. Yo tengo sueño. El primer ejercicio consiste en realizar un pequeño masaje con un hisopo por alrededor de las almohadillas plantales. Entonces se hace rápidamente como si se les hicieran cosquillitas entre los deditos. El segundo ejercicio consta de cabeza erguida y posición recta con la cola. Se realiza en unos tres segundos. El tercer ejercicio es posición supina, que es acostarlo de tres a cinco segundos. El cuarto ejercicio es cabeza hacia abajo. Es un poco incómodo para él, pero se acostumbra rápidamente. Y el último ejercicio es estimulación térmica. Se usa con una toalla fría, unos diez, quince minutos en la nevera, que esté fría la toalla. Coloca el cachorrito encima de la toalla, que tenga contacto en las almohadillas con la toallita. Y se deja que camine, que vuela durante tres a cinco segundos. Estos ejercicios tienen varios beneficios. Ayuda al sistema circulatorio, ayuda al sistema inmune. Antes de hacer el biosensor de una camada de doce cachorros, servían diez para hacer perros policía. En este momento, de doce cachorros, todos sirven como perros policía. Hoy, Choca y su guía, el patrullero Gilbertson González, salen para una misión real. La seguridad de la patrulla depende del olfato de Choca. Choca está entrenada para detectar cualquier tipo de explosivo. Se encarga de darnos la seguridad. Es muy efectiva, sean minas, sean cilindros, cualquier artefacto artesanal que se pueda encontrar en el área. De igual forma, yo la entreno tres veces a la semana para estarle recordando los diferentes tipos de explosivos que ponen los grupos al margen de la ley. Tumaco es una población situada junto al Océano Pacífico en el departamento de Nariño. Tanto la ciudad como la región son estratégicas para narcotraficantes y grupos armados ilegales. Vamos a ir en busca de una refinería ilícita. Vamos a neutralizar ese daño ambiental que hacen ciertos grupos delincuenciales en esta zona. En Colombia, en el 2016, las bandas delincuenciales perforaron los oleoductos 365 veces, en promedio una vez por día. El petróleo robado lo procesan en refinerías caseras que ellos llaman marcianos. En las cocinas de la selva, los cultivadores de coca procesan la hoja hasta extraer el alcaloide. Normalmente, a su alrededor, siembran minas antipersona. Desde 1990, 837 civiles y 1.432 miembros de la fuerza pública han muerto a causa de estos artefactos. Caninos como Choca son imprescindibles para detectarlos en este tipo de misiones. La Policía Nacional tiene 1,444 perros. Para identificarlos, les implantan un chip. Todos los perros de la policía se identifican con microchip. Cada perro tiene una identificación diferente. Es como decir el nombre y el documento de identidad. Antes de usar los chips, la Policía Nacional identificaba a los caninos mediante un tatuaje en la oreja. Se tatuaba una letra y un número identificando al perro. Ahora ya usamos microchip y eso nos da la identificación de cada uno de los perros de la Policía Nacional. Los chips se ponen en los perros de 4 meses hasta los 8 meses. Ese es el plazo de edad que nosotros tenemos para aplicar el microchip. En este momento vamos a realizar la aplicación del microchip. La aplicación del chip produce el mismo dolor que el que produce la aplicación de una vacuna. Es muy pequeño, tiene el tamaño de un grano de arroz y es el que nos va a identificar cada uno de los perros policías. La aplicación es muy sencilla. Simplemente se realiza desinfección de la zona con una solución, puede ser alcohol. Y el chip se aplica de forma subcutánea. ¿Listo? Después de la aplicación del microchip, se verifica con el lector. Confirmamos, quedó bien aplicado el microchip y es la identificación del perro. La patrulla comienza su ingreso a la selva para encontrar y destruir la refinería ilegal. Parte de los uniformados prestan seguridad en la zona, mientras Choca y su guía ingresan a la selva. Estos robos a los oleoductos significan una pérdida para el Estado colombiano de 16 millones de dólares anuales. Estos caninos especializados en el tema de explosivos son fundamentales para estos operativos. De otra parte, la pérdida de vidas humanas sería bastante lamentable. Es importante que los guías conozcan bien a sus perros y tengan la capacidad de entender hasta un simple movimiento de una oreja. En esta oportunidad vamos a mostrar los movimientos que hace el cartílago de la oreja para percibir los diferentes sonidos que hay dentro del entorno. Démonos cuenta cómo en este momento, por ejemplo, el perro tiene la oreja derecha un poco más hacia abajo. Ahora le llamó la atención a los perros que están al frente. Eso hace que el perro coloque las orejas hacia esos ladridos que emanan desde los caminos. Las orejas de los perros están controladas por 18 músculos, tres veces más que en las orejas de los humanos. Estos músculos les permiten disponer las orejas en distintas direcciones y mover cada oreja de manera independiente. Sits. Notes el movimiento de la oreja hacia la parte izquierda, hacia atrás, porque el altimbre de voz está cerca del cuerpo del perro. Ahora vamos a dejar el perro en posición de echado. Voy a desplazarme para notar cómo el perro gira la oreja como un radar de acuerdo a la orden e indicación que ejecute. Ejecute. Gero. Sits. No. Cuando yo llamo la atención sin necesidad de gritar al perro, el perro ubica las orejas hacia la parte de atrás mostrando su misión. Down. Tenemos que tener en cuenta que no hay necesidad de gritar al perro. El perro tiene la capacidad de percibir su estado de ánimo para entender lo que usted quiere expresar. Con. Con. Sits. Hands. No todos los perros tienen la misma capacidad auditiva. Eso depende de la anatomía de las orejas. Por ejemplo, hay perros de orejas puntiagudas como la de este pastor alemán. Al tener este tipo de orejas, las ondas sonoras ingresan más fácilmente al pabellón auricular, por ende tienen mayor capacidad. A diferencia de los perros como los beagles que tienen las orejas caídas. Los perros con orejas caídas tienen menos capacidad auditiva porque las ondas llegan al oído con mayor dificultad. Para los grupos operativos, la capacidad auditiva del perro es una fortaleza porque se convierte en una alarma, en una situación de peligro. Cuando el perro percibe cualquier sonido que se genere en el entorno, él genera movimientos que van a dirigir el cartílago de la oreja como un radar hacia el sitio donde se está generando el sonido. Esto le permite a la tropa percibir si hay un animal, una persona o algún elemento del entorno que pueda generar riesgo a la tropa. Muy bien, mi perro. El patrullero González no pierde de vista a Choca y los movimientos de su cabeza y sus orejas. Sabe que cualquier cambio brusco es una señal de peligro. Bueno, aquí ya encontramos la manguera. Por esta manguera pasa el crudo, se lo hurtan del oleoducto y va hacia el alambique para ser refinado. La patrulla está cerca de la refinería artesanal. Desde este punto deben estar más alertas, pues las minas antipersona pueden estar cerca. Ahora solo podrán caminar por donde haya pasado Choca. Que el perro sepa dar bien una señal es casi tan importante como aprender a detectar un explosivo. La canino de nombre Katia, de la raza Pastor Belga Malinoa, de la especialidad de explosivos. Lo que vamos a hacer con Katia es un ejercicio de detección de explosivos en un escenario que simula un cultivo de coca. La indicación que se le enseña es una posición de sentado. Muy bien, Katia, eso es. Muy bien. Con esto no hay ningún riesgo de que el canino vaya a mover o a raspar el explosivo y podamos tener un accidente. Gracias a este entrenamiento, la señal que dará Choca al detectar un explosivo será sentarse y buscar con la mirada a su guía. Aquí ya procedemos a preparar a Choca para que ella empiece a hacer su registro. Entonces por comodidad de su inspección en el área le quitamos el chaleco. Choca no detecta partículas de olor de explosivos en la zona, por eso sale corriendo confiada. Sabe que al menor rastro debe ser precavida y buscar con cuidado. Normalmente estos lugares están acondicionados con explosivos que la delincuencia instala para hacerle daño a la fuerza pública y de esa manera pues evitar su captura. Algo llama la atención a Choca y comienza a olfatear la zona detenidamente. La socialización de un perro de la policía comienza a temprana edad y les ayuda a acostumbrarse a los ruidos como los disparos. Mike y Miller van a salir a escuchar armas reales. Hasta ahora en el criadero los únicos ruidos que escuchaban eran los inducidos como ambientación por los adiestradores. Estos cachorros ya han sido sometidos a diferentes ruidos como terminales terrestres, terminales aéreos. Ahora vamos a llevarlos a un escenario real como el polígono de la Policía Nacional donde vamos a encontrar armas cortas y armas largas. ¡Gracias! ¡Gracias! Para así ver qué cosas positivas y qué cosas negativas puede tener durante su trayecto. Lo que buscamos siempre en la socialización es que el perro llegue a un punto donde esté muy tranquilo. Si no lo logra, nosotros tenemos que ayudarlo, motivarlo, sea con comida o con estímulos de voz. Nuevamente le colocamos la trajilla para conservar las medidas de seguridad del polígono y no interferir con la actividad que ellos realizan. En esta socialización también está a prueba el guía. Debe estar pendiente de cualquier reacción que tenga el cachorro para orientarlo de una forma adecuada. Los disparos asustan a Mike. Parece que el examen ha tomado un rumbo negativo. El cachorro tiene ahora una segunda oportunidad para superar esta prueba. Choca lleva tres años en la policía. Sus compañeros en la patrulla confían en ella y tienen claro que sus vidas dependen en gran parte de sus habilidades olfativas. Los policías se abren paso entre la selva con cautela, siguiendo el rastro de Choca. ¡Saben que por donde ha pasado ella no hay peligros! Desviarse del camino puede ser fatal. ¡No! ¡No! La piscina está en la piscina. Yo voy a avanzar 10 metros para asegurar al perrito de puto que si hay gente no la vaya a disparar o algo. Ah, listo. Bueno, vamos a hacer eso. Procedemos, por favor, a hacer la inspección. Le damos pie al ingreso del canino para la inspección ahí de explosivos. Por favor, con la medida de seguridad. Me llamó la atención que en varias partes donde se van a encontrar artefactos los subestidos siempre dijan o un AX en un palo o clavan un palito junto al camino indicándole a la gente que trabaja en el mismo alambique que no pasen por ahí porque es un artefacto expulsivo. Venga, venga, niña. Parece que sí. Chocas se ha sentado para dar la señal junto a un arbusto. Al parecer ha detectado un artefacto explosivo. Muy bien, esa perra. Vamos a rectificar otra vez, ¿esto? Venga, cambiemosle de flanco. Metámoslo por la acera y lo manda a otro lado. Su guía, el patrullero Gilbertson González, volverá a enviar a Chocas desde otro lugar para ver si llega al mismo punto. Chocas acaba de sentarse junto a un arbusto. Parece indicar que ahí hay una mina antipersona. Su guía decide mandarla desde otro punto para verificar si llega al mismo lugar. Chocas se dirige de nuevo al mismo arbusto y da la señal a su guía. Sí, efectivamente hay algo. Venga, vamos. Yo le voy a verificar. Chocas dio positivo un artefacto improvisado, algún explosivo. Y ya ahí entra a hacer el trabajo el TOEX, a mirar cables. ¿Cómo será? Eso es. ¿Cómo viene esa perra? Eso es. Muy bien, mi niño. ¿Cómo se llama, oye? Muy bien. Eso es. Es como un tarro de plástico, se le ve como un cordón rojo, como una quebrapata. Cuando el canino da la señal una, dos, tres veces, entonces yo procedo a hacer un círculo alrededor de ese punto para verificar o descartar posibles nylons o cales de energía que me indiquen que me pueden activar de una distancia lejana a la que estoy la carga. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Mike y Miller fueron llevados al polígono de la escuela para escuchar disparos reales por primera vez. En su primer acercamiento al polígono, Mike tuvo miedo. Tiene ahora una nueva oportunidad para pasar esta prueba. El llamado que hace el guía alienta a Mike a acercarse a las detonaciones de una manera tranquila. Como hay disparos con fusil, vamos a aprovechar para esas detonaciones que son más fuertes. Mike logró superar el temor, pero con ayuda. Después de tanto caminar, es bueno darle un poquito de agua. Es algo que normalmente hace y es un refuerzo positivo en el caso del trabajo. Ahora es el turno de Miller. Ahora vamos a realizar la actividad con Miller, un cachorrito de la misma camada. Lo hacemos de forma individual para tomar las correcciones necesarias. Parece que el ruido y el lugar desconocido no afectan su independencia y su autonomía. Tratamos de no sobreprotegerlo, simplemente mantener las medidas de seguridad. Una sobreprotección le genera problemas psicológicos en el comportamiento del perro. Es un perro que no va a querer estar aislado en el trabajo. Y para el trabajo de nosotros necesitamos un perro que sea autónomo. Le enseñamos cómo trabajar, pero que él haga el ejercicio solo. Gracias a que Choca encontró una mina, la carga fue activada de manera controlada. Pero la misión no ha terminado. Choca recorre la zona olfateando para verificar si hay más explosivos. Para que los policías puedan entrar a destruir la refinería, Choca debe recorrer el área buscando más minas. Choca no encontró más artefactos explosivos. La patrulla puede entrar a la refinería artesanal sin correr peligro. Como pueden ver, aquí están los alambiques, que es donde hacen el procesamiento de destilación del crudo, donde utilizan el refinado para el procesamiento de la cocaína. También podemos notar la alta contaminación, cómo corre el crudo, cómo sale el alambique. El daño ambiental es muy grande y bueno, el trabajo de nosotros es este. Tratar de reducir a un máximo esta alta contaminación. La policía tiene la misión de destruir el alambique para frenar la contaminación de la selva y los ríos aledaños. Choca ha cumplido con su misión. Logró detectar una carga explosiva ubicada en medio del alambique. Gracias a ella, la patrulla regresa a la estación sin bajas que lamentar. Es muy importante clavarle las patrullas a Choca, ya que se unta de crudo y esto es muy tóxico para ella. Le puede generar una infección en sus pulpejos y esto puede dañar su ritmo de trabajo diario que tenemos en las misiones. Y espero seguir con ella muchísimos, muchísimos años más hasta que ella se pensione. En la escuela de guías hay muchos perros pensionados. Entre los más destacados está Hassan, que participó en misiones que cambiaron la historia. Hassan, pastor belga malinois, 12 años, búsqueda de cadáveres. El primero de septiembre de 2007 fue bombardeado el campamento de Tomás Medina Caracas, alias el Negro Acacio, cabecilla del Frente 16 de las FARC. Las fuerzas militares de Colombia necesitaban confirmar que el guerrillero no había logrado sobrevivir. Hassan tenía dos años de edad y llevaba con su guía, el patrullero Cristancho, ocho meses de entrenamiento en búsqueda y localización de cadáveres. Y esta fue su primera misión. Recibo una llamada por parte del director de la escuela de guías de estrenamiento canino, donde me indica que debía dirigirme de manera inmediata al aeropuerto militar en Catán y que debía salir a una misión con el canino Hassan, con el ejército. Hassan formaba parte de un grupo de cinco caninos de la Policía Nacional de Colombia, que fueron entrenados en la búsqueda y ubicación exacta de cuerpos humanos. Su extraordinario olfato es capaz de ubicar restos óseos a más de 12 metros bajo tierra y es hasta 60 veces mejor que el de los humanos. El patrullero Cristancho tuvo que portar un uniforme del ejército para camuflarse en la selva. Él y Hassan salieron en una misión contra la guerrilla de las FARC, que para ese momento era una de las guerrillas más peligrosas del mundo. Este grupo insurgente combatió al Estado colombiano durante más de 50 años. Uno de sus cabecillas era el Negro Acacio. Cambiamos coca por armas, pero así no es. Él era el responsable del manejo de las finanzas de los cultivos de coca y el narcotráfico. Las fuerzas militares habían atacado su campamento, pero sólo Hassan y su olfato entrenado podía confirmar si estaba muerto. De la base antinarcóticos de San José del Guaviare salieron cinco helicópteros Black Hawk. En uno de ellos, Hassan y su guía iban rumbo al campamento del Frente 16 de las FARC, ubicado cerca al río Guaviare. Las fuerzas militares se esforzaron por llevar a Hassan a la zona bombardeada lo más rápido posible. Temían que los muertos fueran sacados del lugar por los guerrilleros que sobrevivieron al ataque. Sin el cuerpo del Negro Acacio, era imposible confirmar si la operación Sol Naciente había cumplido su objetivo. El helicóptero no puede aterrizar porque la zona no lo permitía. Y en cualquier momento podían impactar el Black Hawk. En ese momento, pues me preocupé porque no sabía cómo descender con el carino. El patrullero Cristancho tenía que tomar una decisión rápida y crucial. Lo máximo que logró descender el helicóptero fueron cinco metros. Dejar que Hassan saltara desde esa altura era peligroso para él. Yo lo que hice fue tomar mi morral, lo boté, lo arrojé, cogí el canino, lo alcé y salté con él. Hassan salió corriendo desesperado y desapareció en la selva. En el momento que caemos, como el ruido de la hélice era tan fuerte, el carino lo que hace es salir a correr selva adentro. Yo en ese momento pensé que todo se había perdido. Hassan, en su primera misión, puso en peligro la operación Sol Naciente al salir huyendo por el ruido de los disparos del helicóptero. Para evitar que el sonido de los disparos o de los helicópteros afecte a los futuros perros policías, en el criadero se decide que los cachorros deben acostumbrarse a diferentes sonidos antes de salir a una misión. Uno de los sentidos más desarrollados del perro es el auditivo. Dependiendo de la raza, ellos pueden captar sonidos de hasta 45 mil ciclos por segundo, mientras que los humanos solo llegamos a los 20 mil. Vamos a realizar la pre-adaptación de sonidos a los cachorros en las parideras. Lo que buscamos es un perro balanceado, sin miedos, a enfrentarse al medio ambiente en el cual van a laborar. Estos cachorros tienen siete días de edad. Vamos a realizar con esta camada un ejercicio. Vamos a colocar una serie de sonidos, desde unos muy suaves hasta unos muy fuertes. Vamos a ver cómo reacciona. Hay que tener en cuenta que los cachorros en este momento están sordos, pero sí perciben, que van a percibir las ondas de los sonidos y la tranquilidad que le va a transmitir la madre. Si la madre se altera, hay una gran probabilidad de que le transmita esa sensación a los cachorros y ellos sean unos perros nerviosos y con miedo, y eso lo tenemos que evitar. Iniciamos con el sonido de la rana. En este momento es una preadaptación al medio donde ellos van a trabajar. Otro sonido importante es el del helicóptero, puesto que no queremos problemas como el que tuvimos con el canino Hassan en el operativo de búsqueda de los restos óseos del negro Acacio. Ponemos en este momento una AK-47 y vamos a ver qué reacción tienen los cachorros. En conclusión, podemos ver que los cachorros no se alteraron, la madre tampoco. Es algo positivo para el trabajo futuro como perros policiales. Un perro asustado en campo es un peligro poniendo en riesgo todo el equipo de trabajo que esté con él. La policía y el ejército colombiano enfrentaron duros combates con la guerrilla de las FARC. Cuando llegaron a la zona cercana al campamento del Frente 16 de las FARC, Hassan desapareció en la selva, huyendo del ruido del helicóptero y el sonido de los disparos. La operación parecía ser un completo fracaso. Cuando el canino sale corriendo selva adentro, la verdad yo me preocupé y dije, no, el perro aquí ya se me va a perder. Yo corrí en la dirección que él había tomado, pero no lo veía. Ese minuto prácticamente que pasó, pues para mí fue muy largo. Ya cuando un comando del ejército venía con el perro en la mano, como que yo descansé y dije, uy, volvió y no se me perdió. Hassan fue entrenado para buscar el olor a cadaverina. Es un olor característico que sale de los cuerpos humanos al morir. El patrullero Cristancho le dio la orden de buscar los cuerpos de los guerrilleros muertos, entre los cuales se esperaba que estuviera el negro Acacio. Cuando llegamos ya al campamento que fue bombardeado, habían varios cuerpos incinerados pues por el efecto de la bomba. Hassan, poco a poco, se fue acostumbrando a los sonidos de la selva. Caminó delante de la patrulla y con su extraordinario olfato, buscaba partículas en el aire que le permitieran identificar los cadáveres que la guerrilla había enterrado después de los bombardeos a sus campamentos. El radiooperador del grupo recibe una llamada donde nos manifiestan que alias El Paisa viene con un grupo de aproximadamente 50 guerrilleros a emboscarnos y atentar contra nuestra integridad, a nuestra vida. El patrullero Cristancho recibió la orden de salir del lugar antes de que oscureciera. Hassan tenía poco tiempo para encontrar los restos del negro Acacio o regresar a la escuela sin cumplir la misión. Después de tragedias naturales como avalanchas, terremotos o derrumbes, los organismos de socorro, entre ellos la policía, acuden para auxiliar a las víctimas. Los perros de la policía, especializados en búsqueda de cadáveres, juegan un papel muy importante en este tipo de misión. En la escuela de guías y adiestramiento canino de la policía colombiana, se entrena a los perros en esta especialidad. Nosotros para adiestrar un perro en la localización de cadáveres, lo que hacemos inicialmente es ubicar unos frascos debidamente esterilizados donde metemos gasas para que se impregnen al olor a cadáverina. Posterior a eso, lo que hacemos es asociar el perro con esa gasa que ya tiene ese olor característico y ya que el perro se ha asociado con ese olor y ya entiende que cada vez que llegue a su olor va a obtener una recompensa, ya lo pasamos al campo abierto y le hacemos búsquedas reales. Una vez que el perro se ha familiarizado con el olor de la cadáverina, se procede a trabajar en el terreno. Se cava un hueco de 10 centímetros y otro de 20 centímetros en otro lugar. Esto con el fin de enseñar al canino a ir buscando restos óseos con mayor dificultad. El canino es capaz de detectar restos óseos a 12 metros de profundidad. Ahora lo que vamos a hacer es enviar a Ares para que realice la búsqueda. Está difícil, pero yo sé que Ares lo va a lograr. ¡Busca! El canino nos está dando una indicación. Ahí lo que nos está diciendo es que en ese lugar se encuentra la muestra. Ares encontró el frasco enterrado a 20 centímetros de profundidad. Ahora su guía lo recompensa con una pelota por haber logrado la prueba. ¡Esto es muy bien! El mejor alumno del primer grupo de perros que se entrenó en búsqueda de cadáveres fue Hassan, un pastor belga malinois, por lo que fue elegido para buscar los restos del negro acasio. El campamento del Frente 16 de las FARC que estaba bajo el mando del negro acasio fue bombardeado por las fuerzas militares el primero de septiembre de 2007. El ejército necesitaba confirmar si el temido guerrillero estaba muerto y para comprobarlo le pidió ayuda a la policía para llevar a la zona a Hassan un perro entrenado para la búsqueda de caráveres. El negro acasio se convirtió en una leyenda. Había escapado de siete operaciones militares incluyendo el ametrallamiento de la lancha en la que navegaba con sus hombres. Y cuentan que en las selvas de Brasil se sometió a un ritual de brujería para poder ser inmortal. Hassan llevaba en la selva cuatro días. Había encontrado varios cadáveres de guerrilleros sepultados. Pero ninguno de ellos era el del negro acasio. Las tropas temían que el guerrillero estuviera vivo y hubiera escapado de nuevo. Los hombres de El Paisa estaban cada vez más cerca. Hassan y su guía debían salir pronto de la zona. El canino sigue buscando, sigue buscando y me da nuevamente una señal de raspado yo llamo al canino, me ubico de otra manera y vuelvo y lo envío. El perro nuevamente me raspa en el mismo lugar, le informo a los comandos y ellos inician las labores de excavación. En ese lugar no había ningún cuerpo pero sí estaba una lona con uniformes militares de policía, jeringas y vísceras humanas y la orden era salir de inmediato porque estaban en peligro nuestras vidas. Entonces decidimos poner esa lona y llevarla también para que fuera parte de la investigación. En el laboratorio forense de Bogotá realizaron una serie de pruebas con las vísceras de la bolsa. El resultado concluyó que el ADN coincidía con el de la hija del negro acasio. De esta manera se pudo confirmar que parte de los restos correspondían al temido y supuestamente inmortal cabecilla de las FARC. Mediante una operación conjunta de ejército Fuerza Aérea Policía y DAS bombardeó y copó el campamento del frente 16 de las FARC donde fueron dados de baja el cabecilla Tomás Medina Caracas alias el negro acasio. En el momento que me entero de esa noticia sentí que había sido un éxito total. Después de este operativo el primero para Hassan ha sido muy importante no solamente para la institución sino para otras entidades ya que hemos sido referentes para que otros funcionarios de otros países vengan a capacitarse aquí en la Policía Nacional de Colombia.